Los videos lo capturamos con su móvil Adentro del automóvil Con su ropa interior pa'l lado Me folla su amiga Me folla su amiga Y ahora está molena Cuando me conté Después de tanto polvo Adentro del bordo Me tiene bloqueado Me tiene bloqueado Y aunque solo éramos amigos No tiene sentido Que te molestes conmigo Si lo que quieres meter 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 Se enteraron con sus amigas De que había varias mentiras Y una de ellas cayó Le prometí nueva yo La pobre se lo creyó Y aunque solo éramos amigos Baby no tiene sentido Que te molestes conmigo Y si nunca hubo amor No me lo hiciste saber Con lo triste loco Con lo triste Londres Porque a mí yo ni te levanto Ni yo estaba puesto Pa' darle miel Que no lo veo pa' excusar La pobre se lo creyó Y aunque solo eramos amigos, no tiene sentido que te molestes conmigo. Si lo que quieres meter, si lo que quieres meter, si lo que quieres meter, si lo que quieres meter.